La Huelva de Nueva York A las cuatro y media antes de la allí voy a llevar a la panadería y a llevar a las galletas El día de todo hago una panadería y me voy a llevar a la panadería y la sacar a la galleta Solo hace trabajo a vender galletas 11 años más abajo de trabajo recopetir ingresos de más o menos 500 mil mensuales a la familia fuera la sustenta ha placer en ese castillo llevan de por el caso se van de acá porque hace en vida con un bajo porque a cuidar a la hora de familia llevo que ahora colecten niños con discapacidad a veces no se logra beckos de ti y esto es el malo que él a la tarea de la tarea de la montaña de la montaña de cora captiva No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.